Música 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 ¿Dónde es el nene aquí? Música 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 ¡Gracias! 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 ¡ Nvidia! Power drive Bsk ¡Gracias! 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 A muy largo, a muy largo, a muy largo, a muy largo y a muy largo y a menos largo, y pues se han hecho todos esos muertos. Como se haga, no leю a la mano. Que, ¿y tú, o, o, o. Y yo fabricaba una desgracia, y, ¿a? Ah, bueno. Hablando. Hablando. Me quedó en esa estación. ¿Se han hecho un rojo? Ya. ¡Suscríbete! Música ¡Ay, que no puedo! ¡Piensiclo en la chiquita! ¡No vas a poder contar! ¡Sí, que yo controlo! ¡Bien! ¡Vamos a cortar más pedacitos! ¡Sí! ¡Ya empiezo a fallar! ¡Ay, que le tiene miedo a los cohetes, a los alcos! ¡Aplausos! 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 ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Vale, va! ¡Muy bien! ¡Tienes que te lo hago! ¡Aplausos! ¡Por favor, me dejes de abajo! ¡Aplausos! Sí, porque mi compañero me ha abandonado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me la mente yo, no me la mente yo, ni rostida ni frechí. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a las hogueras de San Juan de Guardamar del Seguridad y Exaltación de Villas del FOC 2024. Ayer, como sabéis, quedó culminado nuestro trabajo de todo un año, el cual podéis ver justo aquí a nuestro lado. Trabajo que ha contado con el esfuerzo y sudor de muchos de nuestros compañeros milochas que han arrimado el hombro para hacer todo lo que pudiera estar en sus manos. Tal como dije en la presentación, todo lo que aporta a un granito de arena, siempre que se juntan y se trabaja en equipo, es cuando se magnifica el trabajo y se consiguen cosas tan grandes como esta. Me vais a permitir que os explique un poquito, antes de empezar, rápidamente, porque este año hemos creado esta hoguera. Esta hoguera es una cosa que estaba en nuestras mentes desde el año 2019, precisamente el año del 25 aniversario, porque resulta que cuando se estaba quemando la hoguera, una de nuestras cámaras captó un fogonazo de fuego que parecía un ave. La imaginación nos llevó al ave fénix y han sido cinco años que le hemos estado dando muchas vueltas hasta poder tenerlo hoy aquí presente. Como el ave fénix es un ave mitológico, pues hemos añadido alrededor de la guerra un montón de seres mitológicos que le acompañan. Tenéis alrededor de la hoguera un montón de cartelitos explicando qué es cada uno de esos seres. Podréis ver que hay seres griegos, que hay seres mitológicos de la comunidad valenciana, incluso hay algunos vascos. Seres populares como son el gambusino, que si alguno no ha cazado a ninguno tiene la oportunidad de hacerlo hoy. Y por supuesto el hombre del saco, que aquí no le han metido miedo en su casa de noche, pequeñito, que viene el hombre del saco. Ahí lo tenéis. El día de la crema os dejaré pegar una pedra. Pero bueno, no me voy a hidratar porque se nos ha hecho un poquito tarde. Iba a contaros un poquito más, pero a fin de cuentas, delante de la hoguera tenéis un pequeño cuento que hemos escrito especialmente para la hoguera de este año. Y os invito a leerlo. Así pues, como mis... ¿Ya estamos? Pero vamos a ver. Tendrá que ser de guardamar. La encantadica a los pies del castillo de guardamar. Bueno, pues ahora como veo a mis compañeros que ya están preparados, vamos a comenzar a dar paso a nuestra exaltación de bellas. Esta noche realizaremos la imposición de las bandas que llevan nuestras bellas durante todo el año. Las cuales acreditan así, de esta forma, su cargo. En primer lugar, vamos a presentaros a las bellas infantiles, que bueno, una de ellas no ha podido venir, que es Olivia Pina Galeote, que pide un aplauso para ella, aunque aquí no está hoy. Y tenemos también a Carlota Pina Galeote, que sí que sube para que le pongan su banda. Por favor. Nuestra compañera Ana viene a hacerle la imposición de la banda. ¡Aplausos! Un fuerte aplauso. Y también le van a hacer entrega de un obsequio. ¡Aplausos! Le presentamos ahora a la bellía infantil de este año. Ella es Andrea Sanpere Marín. Un aplauso para ella. ¡Aplausos! La banda la va a entregar. María, por favor. Nuestra compañera María, un aplauso. ¡Aplausos! Y bueno, amigos, no nos hemos olvidado. De que en este pueblo tenemos una mini bellea. Pero como es muy tímida, hemos preferido dar paso primero a sus compañeras un poquito más mayores. Entonces vamos a presentaros a la mini bellea de este año 2024. Ella es India Blanc. Un aplauso para ella. ¡Aplausos! La banda la va a entregar nuestra compañera Carmen. ¡Aplausos! 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 A continuación les presentamos a nuestras juguereres de honor comenzando con Lorena Baraza Bordonado. La entrega de banda la va a realizar nuestra compañera Isa y nuestra compañera Inma, por favor, pasa a hacer entrega del obsequio también. El botón se nos ha metido hoy por medio y tiene ganas de fiesta. Bien, la siguiente foguerer de honor es María Petrova. Un aplauso para María y va a hacer entrega de la banda nuestro compañero Leo. ¡Gracias! Continuando con nuestros jugadores de honor, pedimos que suba al escenario Arantxa Cancho. Entrega la banda nuestra compañera Ana. ¡Gracias! Las madrinas de la hoguera, que seguramente darán algún que otro consejo a nuestras bellezas este año, van a subir a continuación al escenario. La mini madrina es Ariadna Esteban Redondo. ¡Gracias! Y entrega el ramo y la banda María. ¡Aplausos! ¡No! ¡No! La madrina de la hoguera, Andrea Miñano Pérez, y hace entrega de la banda, Vane. Y por favor el ramo que venga para entregar el ramo, nuestra concejala de fiesta, María Venerdi. Y finalmente llegamos al punto en el cual tenemos que presentaros a la belleza del FOC 2024. Ella es Arianda Gómez Espadas. Entrega la banda a nuestro alcalde José Luis Aéz. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último, vamos a pedir a nuestro alcalde que por favor nos lo dedica una palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches a todos, a todas y gracias por acompañarnos en este acto de exaltación de bellezas y la verdad que encantado en un ambiente y en un panorama como el que tenemos aquí arriba, ¿no? Ver la simpatía, la belleza de todas y cada una de las representantes de la hoguera de Esmiloches, la verdad que da mucho gusto. Tengo que felicitar evidentemente al Grupo Oguerer por el trabajo extraordinario que viene realizando, no digo este año, sino desde hace ya casi 30 años, llevando y conservando lo que es la cultura local a través de las hogueras de San Joan. La verdad que este año esa imagen de la de Fénix que corona la calle San Jaime, la verdad que nos da buena muestra del trabajo que llevan meses y meses y meses laboriosos para el disfrute de todos nosotros que estamos aquí. La verdad es que este año pues también agradecido porque también habéis podido estrenar ya por fin nuevas instalaciones que también venían muy bien y también quiero en este caso pues también hacer mención a esa hoguera infantil que ya también se ha consolidado después de varios años y también al Grupo de la Unidad de Respiro que también ha colaborado poniendo también una pequeña hoguera también que acompaña a la hoguera de Esmiloches. En definitiva, preservar la fiesta, preservar la cultura de un pueblo es la norma fundamental y por ello, gracias Esmiloches por todo el trabajo que hacéis durante ya muchísimos años en nuestra ciudad. Se avecinan días de fiesta, de fiesta intensa, sobre todo pues esos actos que todos tenemos muy en mente, ¿no? Como son el día de la crema en la noche del 24 y por supuesto también la noche mágica, la noche del 23 en la playa centro. Vamos a disfrutarlos como se merecen con la intensidad. Se han preparado días festivos, han preparado días con mucha ilusión por parte también de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Guardamar y nada, gracias a todos por acompañarnos, que estas fiestas sean intensas, que sean muy productivas y que las disfrutemos desde el primer minuto. Gracias y buenas noches. Y enhorabuena a todas y cada una de vosotras. Bueno, queridos amigos, una última cosita más antes de irnos, porque la madrina de este año, como fue Bellana el año pasado, va a ponerle al banderín un horbatito. Perdóname, Dori, hoy estoy muy espeso. Andrea, por favor. Me falta gasolina. Me falta gasolina. Me falta gasolina. Me falta gasolina. Pues amigos, con este acto damos por comienzo nuestra gran fiesta. Os invitamos a acompañarnos durante la semana, durante estos cuatro días que esperamos que sean de vuestro agrado. Aquí tenemos fiesta para todos, la barra está abierta, y nada, lo último que nos queda es Ferrer el actor. ¡Cabollo! 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 Hacer un pequeño homenaje a los compañeros Por hacer un poco la gracia, como a Keke dice Entonces, ya hace unos cuantos años llevamos haciendo el premio Milocha Y este año no iba a ser menos Como lo solemos entregar el día que finalizamos el montaje Y dos de nuestros compañeros no pudieron estar A mí me complace mucho hacerlo hoy Porque así les avergonzamos más todavía Así pues Permíteme por favor Entregamos el premio Milocha Y este premio es el premio Encantaica De vértelos El premio va para nuestro querido compañero Ramiro Por favor, Ramiro, sube al escenario Ramiro, 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 Ramiro Se lo ha roto el fajín. Y la culería también. Y la culería también. Y a continuación, hacemos también entrega al premio empedradora oficial de la hoguera, a nuestra compañera Isa, por favor, Isa. Empedradora oficial nivel pro. Aquí tenés tu premio, corazón. Puedes desmontarlo, montarlo, hacer lo que quieras. Culpa de ella es que todas las piedrecitas que están alrededor de la hoguera estén bien colocadas. Este año la han llamado para hacer el anuncio del turrón junto con los Reyes Magos. Y con esto damos fin a nuestra presentación. Muchísimas gracias y nos vemos en las fiestas. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.